Música Bueno muchachos, muchos de ustedes seguramente también han jugado Call of Duty como yo y se acuerdan de uno de los primeros consejos que le dan a uno en el tutorial que es Switching to your pistol is always faster than reloading Entonces pues vamos a ver si es verdad o no, ya Para los que no saben inglés, esa frase quiere decir Una transición es más rápida que cambiar de cargadores Vamos a ver qué pasa, vamos a intentarlo, vamos a tener el timer aquí y vamos a ver qué tal nos va Bueno vamos con el cambio de cargadores 3.3 Vamos a intentarlo una segunda vez Sigo en 3.3 Vamos a hacerlo una tercera vez 3.4 Bueno Estamos en 3.2, 3.3 Vamos a ver cómo nos va con una transición Ya Ya Vamos a hacer 4.3 8.5 9.5 5.5 9.5 13.2 14.3 10.5 1.5 15.6 15.6 2.3 Vamos mejorando Transición hasta ahora Más rápido Vamos a ver Segunda transición No cambié el cargador 2.4 Seguimos Más rápido que un cambio de cargadores La última Perdón La última 2.4 Y eso que me demore Vamos a hacer La cuarta Con el último cartucho de 5.56 Que nos queda Vamos a ver cómo estamos con pistola Si ya nos queda uno Vamos Vamos a ver si puedo bajar de 2.3 No mandé ese rojo hacia adelante Bueno Ahora sí la última Vamos a ver si mejoro 2.2 Muchachos claramente Ese consejo de Call of Duty Es real Es mucho más rápido hacer Una transición de arma Que cambian de proveedores Ya vieron que me demoraba 3.3 Haciendo cambio de cargadores Y con una transición me demoraba 2.3 Sígueme por el próximo video Sígueme por el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.